Mi nombre es Guilmán Pérez Benítez. Soy el rector de la institución oficial Francisco Javier Cisnero de Puerto Colombia. Yo amo el Internet porque gracias a él y junto a los profesores, hemos podido lograr grandes transformaciones en lo académico y social en la comunidad educativa que lidero. Gracias, Internet.